Bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa La Serie donde meditamos los 72 nombres de Dios, uno a uno, noche a noche. Continuamos con esta serie de meditaciones apuntadas a cada uno de los países de Hispanoamérica. Ya meditamos la serie de los 72 nombres para toda Hispanoamérica, para todo el mundo, pero en especial para Hispanoamérica. Hoy continuamos con la meditación para el país vecino, que es Chile. Hola, mi nombre es Hernán García Montevario, soy Master Coach de Negocios con Programación Neurolingüística y me dedico a trabajar con personas a desarrollar sus proyectos, sean proyectos de vida o de negocios, con las herramientas del coaching y la programación neurolingüística trabajando en conjunto. Y presento estas meditaciones, este taller de meditación, porque he entendido que hay un plano superior al cual hay que prestarle atención. Debemos comenzar a entender ese plano superior y hoy tenemos las herramientas y la gran posibilidad de tener acceso a esa información. Todo lo que hablo en esta serie lo aprendí de mi maestro Albert Goslan, KabbalahMashia.com es su página web y KabbalahMashia es su canal de YouTube. Te recomiendo que vayas ahí si quieres profundizar en el estudio de la Kabbalah. Lo que hacemos en esta serie es meditar, es un taller de meditación, aprender a conectar con los mundos superiores. Y para hacer eso vamos a meditar lo que se llama la Merkava Eleonah, que es para revocar decretos duros, como los decretos sobre las personas. En este caso lo enfocamos en cada uno de los países. Y la otra parte de la meditación es la primera frase de la nave Jóa. La nave Jóa es la oración más potente que tiene la Kabbalah. Puedes buscar información sobre ella. Sirve para eludir grandes peligros y también para protegernos de crisis económicas. Dinero, protección física y energía de vida. Es una frase muy potente. Toda la oración, si quieres investigar sobre esta oración, en internet hay muchísima información. Te recomiendo que investigues, porque cada frase de la nave Jóa representa nombres muy altos de Dios. Recuerdo que cuando hablamos de nombres de Dios hablamos de códigos específicos, códigos de recepción de luz divina. Para ponerlo en algún término simple de entender. Cada una de estas letras, cada una de estas figuras representa, es un recipiente que recibe un tipo de energía divina. Eso es lo que se explica en la Kabbalah. No solo meditaremos la primera frase de la nave Jóa, sino que utilizaremos el código, el canal. Que es uno de los nombres de Dios, Yud, Hei, Bab, Hei. En este caso vamos a utilizar solamente Yud, Hei, Bab, porque la Hei, la segunda Hei, es lo que representa el mundo físico, el mundo de Malhut, donde estamos nosotros. Por lo tanto, aquí ya estamos. Necesitamos el canal del plano superior a este mundo. Así que vamos a combinar Yud, Hei, Bab, con la primera frase de la nave Jóa para meditar esta secuencia de códigos que nos van a traer protección en la parte física, en lo económico y en la situación de vida, en la energía de vida, protegiendo, en este caso, al país de Chile, contra eventos catastróficos de cualquier índole. Así que bueno, vamos a comenzar con la meditación. Como siempre, nos ponemos con las palmas sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, en la posición del bendigo, para recibir esta energía, porque vamos a conectar con los planos superiores. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a respirar profundamente tres veces. Mantienes el aire unos segundos y exhalas una vez más. Una vez más. Sentimos la calma con cada respiración y nos visualizamos en una estrella de David de color dorado, tan grande como la habitación en la cual estás y te proyectas en su centro como un haz de luz blanco. Y vamos a visualizar, siempre con los ojos cerrados, en frente de nosotros otra estrella de David que va a actuar como pantalla donde vamos a ir llamando cada uno de los códigos de la marca va el Leona. Llamamos a la letra Yud, la iluminamos. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas y vuelve a cerrarlos y visualizalas en tu mente. Es muy importante visualizarlas en blanco en la mente. Llamamos a la letra Kuf, la iluminamos. Llamamos a la letra Hei, la iluminamos. Llamamos a la letra Resh, la iluminamos. Llamamos a la letra Vav, la iluminamos. Llamamos a la letra Ein, la iluminamos. Y llamamos a la letra Hei, la iluminamos. Tenemos Yud, Kuf, Hei, Resh, Vav, Ein, Hei iluminadas en color blanco. Abra los ojos, míralas, ciérralas y visualizalas en tu mente. Vamos a entrelazar esos fuegos en una gran llama central que se va a conectar con nuestra estrella de David. Va a penetrar en nuestra estrella y va a iluminar nuestro cerebro cargándola de luz dorada. Va a bajar a nuestro corazón, iluminando nuestro corazón de luz dorada. Bajando a nuestro hígado, iluminándolo de luz dorada y permaneciendo ahí. Ahora vamos a llamar a seis estrellas de David que vamos a poner enfrente de nosotros. Donde vamos a ir llamando a cada uno de los códigos que tienen el Vav, Vav, con la inicial de las primeras frases de la granja. Vamos a empezar con la primera estrella de la derecha y vamos a llamar a la letra Yud, a la letra Alef, a la letra Hei y a la letra Vav. Continuamos con la siguiente estrella, llamamos a la letra Yud, llamamos a la letra Bet, a la letra Hei y a la letra Vav. Continuamos con la siguiente estrella, llamamos a la letra Yud, a la letra Hei y a la letra Vav. Continuamos con la siguiente estrella, la cuarta, llamamos a la letra Yud, llamamos a la letra Yud. a la letra G y a la letra Bab Continuamos con la siguiente estrella llamamos a la letra Yud a la letra Tab a la letra G y a la letra Bab Continuamos con la última estrella llamamos a la letra Yud la letra Tzadi la letra G y la letra Bab Tenemos las seis estrellas con los códigos en su interior Abre los ojos, visualízalas Reténlo en tu mente en color blanco a cada uno de estos códigos y ahora vamos a iluminar esas letras una a una y vamos a incorporar esa luz a nosotros así vamos a entrelazar esos fuegos en una gran llama central que suben en cada estrella hasta el pico superior de su estrella de David y se van a conectar con nuestra estrella de David esa luz va a llegar a nosotros, va a penetrar en nuestro cráneo iluminando nuestro cerebro de una luz plateada baja nuestro corazón, ilumina nuestro corazón de una luz plateada baja el hígado ilumina el hígado de una luz plateada y ahí se mezcla con la luz que ya teníamos de color dorado en nuestro hígado y esa mezcla entre plateados y dorados nuestro hígado resplandece te recuerdo que el cerebro es un órgano eléctrico el corazón es un órgano magnético y el hígado tiene que ver con la gravedad es decir que estamos incorporando en nosotros todas las fuerzas fundamentales del universo vamos a subir esa luz al corazón iluminando nuestro corazón suba el cerebro, ilumina el cerebro baja el corazón, ilumina el corazón suba el cerebro baja el corazón suba el cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro expulsamos como millones y millones de chispas de luz que se inmantan en nuestra alma en nuestro aura y mantendonos, cargándonos de esta luz plateada y dorada aumentando nuestra vibración para protegernos revocar malos decretos que crecen sobre nuestra alma y protegernos brindarnos energías de vida energía de dinero de salud y ahora ya inundados con esta energía vamos a compartirla con el país de Chile vamos a ponernos en un gran círculo y vamos a poner el país de Chile en el centro y vamos todos a proyectar desde nuestro corazón una de las luz dorado entre dorado y plateado pero más dorado para la protección lo proyectamos al unísono todos y vemos como ese haz de luz penetra en lo profundo del país generando una capa dorada desde sur a norte completamente creando una capa de protección de protección contra calamidades naturales revocando decretos duros que pesan sobre la historia del país sobre el tikún del país sobre el karma del país y vemos a sus habitantes vibrando en esta energía dorada plateada vamos a revocarse esos decretos duros que pesan sobre cada uno de ellos y vemos al país protegido contra crisis económicas contra situaciones físicas ataques físicos internos y externos y vemos a su población vibrando profundamente en esta energía vamos a respirar profundamente una vez más una vez más y abrimos los ojos bien esta fue la meditación para el querido país de Chile mañana continuaremos con otro país de Hispanoamérica hasta mañana